Bueno, ayer 6 fui arrastrada a 9 de la mañana por el supuesto agente Robert y un policía de la PNR, supuestamente por el delito de delinquir. Dice que yo estaba incitando al pueblo a salir por mis publicaciones. Fui llevada hasta la sexta, la unidad de marianado. Allí estaba Luisito, el supuesto agente Deni y un miembro más alto de los represores. Un supuesto coronel, creo que era, no sé. Allí me amenazaron de que me iban a desaparecer, iban a desaparecer a mi hijo para otra provincia. Que todo estaba en que el fin de mi detención es reclutarme para yo trabajar para ellos, con un papelito firmándome para que yo firmara para trabajar para ellos y así de la nada iban a soltar a mi hijo por la noche. Yo les dije que yo no voy a trabajar ni para ellos ni para nadie. Dice que yo me reunía con terroristas. De hecho, abrieron mis cuentas, todas mis cuentas de las redes, le escribieron a José Díaz Silva, amenazantemente diciéndole que yo no iba a salir, que yo no iba a hablar con más nadie. Y como que diciéndole que mi situación estaba grave. El arresto de mi hijo fue el día 11 de noviembre del 2022. Nosotros no nos encontrábamos aquí, él estaba solo en ese momento. Según los vecinos, lo sacaron a rastro, esposado, dándole golpe. Después, al día siguiente, lo llevaron a Villamarista, como si fuera algo político, lo cual él no pertenece a ningún movimiento. Nosotros pertenecemos al movimiento, pero no quiere decir que él también tenga que pertenecer al movimiento. Quiere decir que esto es algo que viene con trascendencia de nosotros. Esto se trata de un ajuste de cuenta de la seguridad del Estado, por nuestro activismo y nuestra forma de pensar. Ya que ven que llevándome presa, como lo han hecho en varias ocasiones, reprimiéndome, como lo hacen en varias ocasiones, padequeándome patrulleros fuera de mi casa, gente con motos no han logrado que yo baje mi guardia. Supongo que dirán, con ella no podemos, vamos a atacarlo por la parte más libre de ella que su hijo, a ver si baja la guardia. Y esto lo demuestra, a él se lo dijeron, tu hijo sale así si trabajas con nosotros. Esta detención, la última de ella, lo demuestra. Esto es una represión de la seguridad del Estado con el muchacho, que está buscando la forma y buscando la vida incluso. Y lo voy a decir, y se lo voy a decir para que él lo vea, principalmente a la gente delícito, que me dijo de que saliera a la calle y mirara para todos los lados. O quiere decir que hasta me está amenazando de muerte, que me puede pasar cualquier cosa. ¿Entiendes? Eso fue textualmente claro. Pienso que no hay otra forma de decir, quiere decir que me puede pasar cualquier cosa, cuando yo salga a la calle. Recibe la información de Cubanet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra CUBA al teléfono más 1-786-316-2072. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. Gracias. Gracias.